¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Hermanas, hace un buen de tiempo que no hablamos acerca de este tema, que no hablamos acerca de esta comadrita Porque ya ven que el año pasado, ¡Uy! Esta señora nos voló la peluca junto con su marido Porque nos anunciaron de que su divorcio y que se estaban agarrando de la greña ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y bueno, hermanas, ya sabemos todo el drama, que se armó con la comadre Kohei Zun Que le sacó sus trapitos al sol a la comadre Ayahyun a través de la Instagram Resulta, sucede y acontece que la comadre, pues ya se había calmado La comadre ya dejó de publicar en Instagram, ya no dio declaraciones Dio unas cuantas entrevistas para unos medios de comunicación, para algunas revistas Pero lo que no sabíamos es que la comadre se había ido a dar su vacación a Londres La comadre, el año pasado, anunció que se iba a tomar un descanso de todas sus actividades Que se iba a dar una vacación, que necesitaba relajarse Y pues hasta nos había dicho que iba a dejar ya la actuación Que ya no quería más de este mundo del entretenimiento Que ya no quería ser una celebrity Y pues no, resulta que, ¿qué te digo yo? Unos 15 días después de que anunció que se retiraba de la actuación Pues reveló que no, que siempre no se iba a retirar Que estaba dando algunas entrevistas Que todavía no, no sabía que estaba pasando Porque pues lo que le había sucedido no había sido nada fácil Y también en algunas de las entrevistas que reveló hace algunos meses Pues había hablado acerca de que se arrepentía de haber ventilado toda su intimidad Y todos sus problemas a través de las redes sociales Y de haber hecho partícipe al público, a sus fans y a toda la gente Pues de la situación que estaba viviendo con el divorcio de Aye Hyun La comadre Ko Hye Sun asistió a un evento público el día 18 de abril Allá en Corea del Sur, en una galería llamada Jin San En un distrito de Corea del Sur Donde presentó su más reciente exposición como artista En la conferencia de prensa para revelar esta nueva galería Esta nueva exposición que ella abrió Habló acerca de algunas situaciones Hizo algunos comentarios acerca de su divorcio con Aye Hyun Acerca de su regreso al mundo del entretenimiento A la actuación Y de que había estado haciendo en los últimos meses Porque pues no regresó apenas de Londres Regresó durante el mes de marzo Pero vamos a hablar de todo esto Así que no olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Y hermanos, no sean culeras Si les sale algún anuncio en este video No lo quiten, véanlo completo Porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando Más videos con la chisme coreano Comadres, pues al parecer Luego de habernos hecho volar la peluca La comadre Ko Hye Sun ya está más tranquila Se pasó una temporada en Londres Según lo que informó en una reciente conferencia de prensa Que hizo allá en Corea del Sur Y pues bueno, es que resulta que el día 18 de abril Allá en Corea del Sur la comadre inauguró su exposición en solitario La segunda exposición en solitario que ella tiene Recordemos que Ko Hye Sun no solamente se dedicaba a la actuación Ni al mundo del entretenimiento Sino que también es guionista, es escritora, es compositora Y también se dedica pues un poco a las artes visuales La comadre el año pasado Si, el año pasado había hecho una exposición de arte En una galería de Corea del Sur Su nueva exposición se llama Sally Again and Again Y pues va a estar disponible allá en Corea del Sur Para pues toda la gente que lo pueda visitar Que esté allá en Corea del Sur Nosotras, pues para empezar somos pobres No estamos en Corea del Sur Y con el tema de la maldita, pues menos Entonces, lo relevante viene a continuación Y es que pues ella hizo toda una conferencia de prensa Donde se mostró al público Luego de bastante tiempo Porque la última vez que Ko Hye Sun Apareció ante el público Uff, ya tiene ratote hermanas No recuerdo si tiene más de 6 o 7 meses Pero no se había mostrado al público El último contacto que había tenido ella Un poco directo con el público Había sido una entrevista que reveló hace dos meses Para un canal de televisión En el que habló acerca de cómo se arrepentía De haber expuesto toda su vida privada A través de las redes sociales Y en la que dijo Que básicamente a ella ya no le importaba a Jae Hyun Y que todo el tema de su divorcio Se iba a ver en la corte Y con los abogados Y que ellos pues ya no tienen contacto Desde el año pasado Desde el día en el que se anunció Que se iban a divorciar Desde entonces Las comadres como dos desconocidas Se ven en la calle Se fruncen la cara Se sacan la lengua Después de haberse deschongado Allá en el Instagram En esta conferencia de prensa Que dio a mi comadre Ko Hye Sun Habló acerca De que Ella estaba consciente Que al mostrarse al público Y al mostrarse a los medios de comunicación La principal pregunta Iba a ser Cómo va el tema de su divorcio Con la comadre A Jae Hyun Ella dijo Que pues ahorita para empezar No es momento de estarle Dando atención a ese tipo de temas Porque hay un tema a nivel mundial Que nos tiene de la peluca a todas Entonces Ella dijo como de que Tengo yo derecho A hablar de mi divorcio Cuando el tema de la maldita Está tan latente Y está pasando todo esto en el mundo Así que mejor Olvidemos ese tema Pero para contestar un poquito Acerca de la cizaña Y de que las comadres Periodistas coreanas Son incisivas Y le andaban ahí Metiendo el dedo en la herida A mi comadre Ella dijo Que estaba consciente Que cuando se presentara ahí Pues la iban a atacar Con estas preguntas Pero reveló Que luego de regresar De Londres Y de haber visitado A sus padres Y tomarse su tiempo Pensó mucho En como les iba a contestar Y dijo que pues Ella en los últimos meses Luego de todo el caos Y de toda la tempestad Que le azotó a mi comadre Se ha tomado el tiempo Para pensar en como se siente ella Para ya no centrarse En la otra persona Ni en otras personas Alrededor del tema De su divorcio Sino que se ha centrado En sanar las heridas De ella En reflexionar Sobre lo que quiere Y sobre como se siente Y que pues hasta ahí También dijo Que lamentaba Que pues No obtuvieran de ella La respuesta Que los medios De comunicación querían O sea Los medios de comunicación De ella de Corea Querían pleito Querían que el pleito Se siguiera alargando Y muy bien por ti comadre Porque mira Ya basta Porque si de por si Ya las comadres Te traen Entre la ceja Y la pestaña Ya te traen así De que nada más Poniéndote atención A ver que dices Para sacarlo de contexto También en esta conferencia De prensa Reveló que ella Llegó desde el mes de marzo A Corea del Sur Y que estuvo pues Guardándose un tiempo Por todo lo que está pasando En Corea En el mundo Allá en Asia Y ha estado también Asistiendo a unos cursos Para mejorar Su relación familiar Y para Pues para sobrellevar Todo lo que le pasó Porque tampoco fue fácil Comadres O sea Mi hermana Si estaba de que Enamorada hasta los calzones Pues la que hizo Toda una locura Y volteó el mundo de cabeza Pues fue mi comadre Ko Heisun Entonces Ella está como de que Recibiendo ayuda De parte de expertos Para todo este tipo de temas Y para que pueda Como ser la mejor versión De ella misma Y que si Quiere regresar Al mundo de la actuación Que no lo va a hacer Con un drama Que ella prefiera hacerlo A través de algo Cinematográfico O sea una película Ya sea Detrás de la producción O dentro De la actuación De una película Recordemos que Ko Heisun Su carrera Se ha centrado más En otro tipo Del entretenimiento Como por ejemplo En la dirección O en la producción De películas E incluso Actuación en películas Y como de que El lado de los dramas Lo ha hecho muy poco Realmente son pocos Los dramas Que mi comadre Ha protagonizado Luego de haber participado En Voice Over Flowers Y pues nada Dijo que Está pensando Tal vez Regresar a través De una nueva película Que todavía Que todavía no tiene Como bien detallado O todavía no tiene Bien planeado Lo que va a pasar A futuro Que ella siempre Es de planear todo Pero a la mera hora No le terminan saliendo Bien las cosas O le salen patas Para arriba Entonces dijo La comadre Que si quiere regresar A la actuación Lo quiere hacer Con una película Pero pues todavía No sabe Que pedo También hizo referencia A que pues Ahorita no se puede Promocionar Por más que ella Quiera regresar No es el momento Para andar Haciendo promoción De películas O de dramas Por toda la situación Que se está viviendo Pues en el mundo Miren Este video Lo hice Porque necesitábamos Actualización De mi comadre Kohei Sun Y porque ya no habíamos Hablado de la comadre Y de este tema Que nos tiene volada La peluca Desde el año pasado Y yo todavía No encuentro mi peluca Hasta donde fue a dar Cuando me enteré De la divorcia De estas dos Y cuando me enteré De todo el desmadrito Que se estaba armando Miren La peluca De que tras Se me fue Y hasta ahorita Nada más no la encuentro El público Los medios de comunicación Le preguntaron Oye comadre Pues te vemos Te vemos muy delgadita ¿Qué te hiciste? Y pues ya La comadre reveló Que de todo el proceso Que ha vivido Y luego de haberse ido A Londres Pues si bajó 11 kilos Ay no hermana Si viajar Es la respuesta A la gordura Ella reveló Que si Que ha bajado de peso Pero pues no No dijo el motivo Seguramente es Miren Un cúmulo de muchas cosas Tanto todo el estrés Y toda la preocupación Y todo Es que miren La comadre venía Viviendo una vida Muy tranquila De hecho hasta tenían Un programa de televisión Donde mostraban Su vida como pareja En una casa En el campo Entonces Claro Son reality shows Y también están armados Pero Se supone que esta pareja Mostraba La realidad Lo más que se podía Entonces Imagínense Mi comadre Koji Sun Estaba súper enamorada Tenía una vida Tranquila Porque Pues miren Mi comadre No es que tenga Dos pesos La señora Ya ha amasado Su fortuna Y es una de las actrices Y es una de las celebridades Con mayor reconocimiento En Corea Y que pues ya Ya tiene su dinerita Entonces Ella vivía su vida Tranquila Cuando Tras Le dan un cachetadón Con las hojas de divorcio Y pues claro Mi comadre Se desequilibra Y todo eso Ha propiciado Que pues Tenga descompensación En su cuerpo quizás Pero Ella dijo que si Que había bajado 11 kilos Que esta contenta Con su cuerpo Que lo esta haciendo De maravilla Y pues miren A mi Lo que más vida me da Es que mi comadre Este feliz Que este superando Todo lo que este pasando Y que ya no la veamos Como la vimos El año pasado Porque realmente Todo lo que publicaba En Instagram Si era como de que Hermana Estas bien Tranquila No pasa nada Mira Hombres Hay un chingo Allá en Corea del Sur Y pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Miren Este fue un videito Express Para todos los fans De este chisme Del tema del divorcio Fans de mi comadre Ko Heisun Y fans de mi comadre Ayehyun Que bueno De Ayehyun No hemos sabido nada Lo último que se supo Es que el fandom De Ayehyun Estaba muy preocupado Por una serie De publicaciones Que hizo en Instagram Pero es que miren Hermanas Si ustedes se ponen A buscarles Significado A todo lo que postean Los idols A través de Instagram No van a vivir tranquilos Los idols Al igual que todas las personas Pues ocupan Sus instagram Sus redes sociales Para expresar A veces Situaciones Cuando nos enteremos Algo de la Ayehyun Ya lo estaremos Hablando Aquí en la canal No olviden No olviden Irse a ver Los dos últimos videos Porque si ustedes Son fans De los dramas Les subí un video Hablando de El drama De Hyun Bin Y de Son Yejin Crash Lady on You Toda mi reseña Del drama De que quedé Fascinadísimo Con ese drama Y también les subí Un video De reseña Opinión Acerca del drama De Imi No De Kim De Eternal Monarch El drama Que empezó A transmitirse De que esta semana Al lado de mi comadre Kim Go Eun Entonces vayan a verlo El video Y el drama Porque esta Buenísimo On point El segundo capítulo Hermanas Quedé calva Con el segundo capítulo Es todo lo que les puedo decir Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Bye bye